400.000 personas instadas a evacuar sus hogares en el sudoeste de Japón debido a las lluvias torrenciales. 29 personas han muerto o están desaparecidas, víctimas de las inundaciones, corrimientos de tierra o de los derrumbes de sus viviendas. Las intensas lluvias afectan a las provincias de Fukuoka, Oita, Saga y Kumamoto en la isla de Kyushu, donde la intensidad de las lluvias ha alcanzado niveles sin precedentes. La Agencia Meteorológica de Japón ha alertado contra nuevos deslizamientos de tierra e inundaciones en la isla de Kyushu. Las inundaciones han destruido o dañado 2.600 casas en las cuatro provincias japonesas concernidas y afectado a 86.000 hogares.